Si te estás preguntando cómo puedes hacer la dieta del ayuno intermitente sin pasar tan apenas nada de hambre, en este vídeo te voy a dar unos consejos muy, muy sencillos para que la hagas sin prácticamente darte cuenta, sin apenas pasar hambre. Un poquito vas a pasar, eso no te voy a mentir, pero muchísima menos hambre de la que en un principio puedas llegar a imaginar. Antes de explicarte los diferentes consejos que te van a ser muy útiles para no pasar hambre durante la dieta del ayuno intermitente, debo explicarte un poco el funcionamiento del mecanismo del hambre, por qué pasamos hambre, qué es lo que regula, qué hace que tengamos hambre y al mismo tiempo entenderás muy bien la filosofía de la dieta del ayuno intermitente. Para explicarte este concepto te tengo que explicar primero el funcionamiento de una hormona que va a ser importantísima. Es la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas. Y se produce en el páncreas con una función muy importante, que es coger la glucosa que procede de los alimentos, cuando hemos comido, hemos hecho la digestión, absorbemos los nutrientes, estos se convierten en glucosa y hay que distribuirlos a las distintas células del organismo para que se alimenten. A las neuronas, a las células del bazo, a las de los músculos, etc. Esta hormona es la encargada de coger de la manita a la glucosa e ir metiéndola en las distintas células. ¿Qué pasa? Que esta hormona se produce de manera continua cada vez que comemos. Por lo tanto, cuando se realiza la dieta del ayuno intermitente, nuestros niveles de insulina, al no ingerir alimentos durante una ventana de tiempo bastante prolongado, por lo general estamos en ayunas durante 16 horas y solamente comemos alimentos durante 8, pues durante ese periodo de ayuno lo que hace el organismo es producir menos cantidad de insulina. ¿Qué ocurre al principio de la dieta? Pues que el organismo se nota como perdido, se nota mareado y dice, por favor, necesito glucosa. No sabe todavía, el organismo todavía no se ha adaptado a producir esa glucosa a partir de las reservas de grasa que tiene el propio organismo. ¿Qué es lo que nos va a interesar durante el periodo que estemos haciendo esta dieta? Es decir, que el organismo coja grasa y la convierta en glucosa y de ahí se nutra el cuerpo. Por lo tanto, de aquí el funcionamiento o el concepto, digamos, primogénio de la dieta del ayuno intermitente. De que durante un periodo prolongado el organismo no produzca insulina y le vayamos obligando a que para poder funcionar, para que los músculos se muevan, los huesos, las neuronas, etc., pues se acostumbre a movilizar grasa. ¿Qué ocurre? Que cuando esos niveles de insulina, durante ese periodo, al principio sobre todo, que el organismo no sabe todavía bien sacar energía de la grasa, pues el cuerpo está como nervioso, como alterado, te pide comer. Y es ahí cuando, si caes en la tentación de picar entre horas, que lo habréis oído seguramente a un montón de gente, pues aunque comas muy poquito, muy poquita cantidad, es la suficiente para que el organismo diga ¡Eh! A producir insulina. Y volvemos otra vez a empezar. Es decir, por eso, de ahí que recomendemos siempre el ser verdaderamente estrictos con la dieta del ayuno intermitente. Porque si te la saltas, si comes algo que induzca a la síntesis de insulina, pues la eficacia de esta dieta no va a ser lo adecuado, no va a ser lo que tú necesitas. Pero claro, al mismo tiempo, como te digo, pues hay una serie de circunstancias que son muy desagradables. Porque el hecho de pasar hambre durante tantas horas, tú dices, oiga, pues que esto es muy duro. Para esto hay unos consejos que de verdad funcionan. Funcionan muy bien. Y que, si habéis entendido este mecanismo, que es muy básico, lo vais a entender también porque vamos a un poco nosotros a jugar a engañar a esta sensación de hambre intentando modificar un poco los hábitos. Digo los hábitos durante el periodo que no estamos comiendo, durante el periodo de ayuno. El primer consejo, y sé que te va a parecer un poco paradójico, y no lo vas a entender a lo mejor de primeras, es que si tú durante el periodo de ayuno sientes una necesidad muy imperiosa de comer, en las horas, en esas ocho horas que la dieta del ayuno intermitente te va a permitir comer, ingieras grasas. Ojo, nada, nada de hidratos de carbono. Esta tasa más elevada de grasas, que no hace falta que te cojas el chorizo o el saltichón y le estés dando ahí con el cuchillo a comer. No, simplemente que, por ejemplo, en el postre de cualquiera de las comidas que hagas durante la fase de ayuno, pues te tomes, por ejemplo, un puñado de nueces. Las nueces tienen muchísimo omega-3, grasas saludables, que van a conseguir este efecto. Este efecto consiste en que tú al organismo le estás introduciendo unas grasas que vos va a decir, oye, pues mira, con la grasa sí que puedo conseguir también energía. No necesito consumir el glucógeno o la glucosa que no tengo, que necesito producir insulina. Tengo estos niveles de grasa que me van a ayudar a tener la sensación del hambre mucho más retrasada en el tiempo. Vas a tener hambre también, pero ni va a ser tan aguda ni va a ser tan al poco tiempo después de haber comido. La segunda manera muy práctica de no tener tanta hambre durante el periodo de ayuno de esta dieta consiste en que ingieras mayor cantidad de líquido justo en el momento en que tienes de forma más aguda esa sensación de hambre. Esto de surfear el hambre se puede conseguir de varias maneras. Simplemente bebiendo agua, pero no solamente agua. Hay otros líquidos que puedes beber y que te van a provocar esa sensación de saciedad, esa no necesidad tan imperiosa de tener que comer porque tienes mucha hambre. Puedes beber, por ejemplo, alguna lata de forma muy limitada, una lata al día de bebidas cero, cualquier bebida cero, sin ningún tipo de azúcar. Tiene algo de carbohidratos, pero en muy pequeña cantidad. Puedes hacerte caldo de huesos, tal cual, simple y llanamente, caldo de hueso que te dará un sabor, que te recordará la carne. Te parecerá que es una sopa aguada, no te digo que no, pero el estar un poco caliente, el tener ese cierto grado de sabor, va a hacer que no tengas tanta hambre. Lógicamente, también, bebidas como el té o el café, sin azúcar, evidentemente, van a ser fundamentales para aliviar esta sensación de hambre con los líquidos. Y luego, también, puedes recurrir, por ejemplo, a beber agua con limón, a luego, puedes beber, también, un vaso de leche de almendras, evidentemente, sin azúcar, prácticamente, no tiene carbohidratos, tiene una pequeña cantidad de grasa, pero, en muy baja concentración, con lo cual, se puede beber, también, en esta fase de ayuno. Puedes beberte, también, un agua con electrolitos, que te ayudará a sentirte mejor, a que tus músculos y la sensación de cansancio, sobre todo, esas primeras semanas, disminuya. Otra cosa que puedes hacer, cuando tengas, de forma muy acusada, esta sensación de hambre, es tomarte una cucharada de vinagre de manzana. El vinagre de manzana tiene esta capacidad de, de forma indirecta, porque activa una serie de mecanismos que no vamos a entrar ahora en ellos, reducir esta sensación de hambre. Tiene el efecto secundario de acidificar demasiado el estómago, para lo cual, te recomiendo, que no te tomes la cucharada tal cual. Coges la cucharada de vinagre y la diluyes en un vaso de agua, que notarás que el agua está un poco más ácida, pero que a tu estómago, en absoluto, le va a producir ni un extremo máximo de acidez, ni nada por el estilo. Y, sobre todo, especialmente, cuando te levantas por la mañana, es importante que esa bebida que te tomes, sobre todo agua, vaya acompañada de electrolitos. Electrolitos puedes hacer dos cosas. Te lo puedes comprar en una tienda, que venden electrolitos, así en bote, para que le eches una cucharada al agua, o simplemente, te vas a un supermercado y compras esa sal rosada, esa sal que le llaman sal del Himalaya. Esto lo diluyes en un vaso de agua y lo que va a hacer es ayudarte a no hacer que tu riñón elimine tanto líquido durante la dieta. Es decir, provocará una pequeña retención de líquido. No quiere decir que todo el día te tomes el agua con sal, ni mucho menos. No estoy diciendo eso. Simplemente, que a esa primera hora de la mañana te tomes ese vaso de agua con un poco, una cucharadita muy pequeña, una cucharadita pequeña de café de sal del Himalaya. También ayuda, como no, tomarte agua con glucomanano. El glucomanano es un tipo de fibra que no tiene aporte calórico. El glucomanano simplemente lo que va a hacer es, cuando llega al estómago, te lo puedes tomar en una cápsula con un vaso de agua, es producir un mucílago. Es decir, una sustancia como, como explicarte, como pastosa, que le va a dar la sensación al estómago de que tiene un alimento, pero es un alimento que no engorda en absoluto. Lógicamente, esto, ya te digo, para los momentos donde el hambre tú veas que es, sobre todo, y esto se va a dar en las primeras semanas, un hambre insoportable. Y ya te digo, el glucomanano, os pondremos algún producto aquí, en la descripción del vídeo, pero cápsulas de glucomanano se venden en cualquier tienda y creo que incluso en supermercados. Es algo, no es caro, no necesita receta, y ya te digo, es una fibra que no tiene aporte calórico y que refuerza la sensación de saciedad. Pues espero que estos consejos hayan sido de vuestra utilidad y os animo a seguir en los siguientes vídeos que estamos haciendo sobre la dieta del ayuno intermitente. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias, cuidaros mucho y nos vemos en los siguientes. Chao. Chao.